Tauro, vamos a ver una afirmación de las energías sobre todo y si la necesitáis en estos momentos y sobre todo pues decirla o escucharla. Estas afirmaciones las hago yo con mucho cariño y espero que os puedan ayudar a todos en general. Afirmación dulce. El mejor dulce para mi vida. Soy yo y mis palabras positivas hacia mí. Bueno, pues ya sabéis que el mejor dulce de vida sois vosotros y vosotras mismas. Vuestro corazón, sobre todo vuestras palabras positivas hacia vosotros y vosotras mismas. Y nunca olvidéis pues eso, que el mejor dulce en vuestras vidas sois vosotros mismos y vosotras. Gracias para endulzar vuestra vida en todos los aspectos. Pues una afirmación también muy bonita. Gracias por esta afirmación.